Hace unos días atrás conocíamos la noticia, compartíamos la noticia que se habilitaba la calle Uriburu que une Avellaneda y Roca. Bueno, en un futuro lo mismo sucedería con la calle Italia, solamente que no sería recto, sino respetando todo el patrimonio que hay dentro de ese sector, donde está el paseo o la estación. Esto a futuro haría también que algunas calles principales, como es Ejército Argentino y Roca, cambien su sentido. Esto tiene que ver con el objetivo de mejorar la circulación, de agilizar también un poco la circulación vehicular en ese sector de la ciudad. Así que es un proyecto lindo que seguramente va a embellecer también a nuestra ciudad. Hoy estuvimos por ahí, hicimos un pequeño recorrido para mostrártelo a vos. Las obras de vinculación del predio del ferrocarril continúan. Recordemos que hace pocos días la actual gestión de gobierno en Zapala inauguraba la conexión de calles Avellaneda y Roca a través de una extensión de pavimentos sobre calle Uriburu con un presupuesto de 2 millones 600 mil pesos. Dicho proyecto, además del tramo de asfalto de 160 metros, incluyó la ejecución de una playa de estacionamiento para el supermercado ubicado sobre Avellaneda. La iluminación de tecnología LED fue instalada por personal de la cooperativa de la cooperativa de energía eléctrica de Zapala. Gracias". ¡Suscríbete al canal! En la zona se plantea la vinculación por calle Italia, arteria paralela a avenida San Martín y para la cual el ejecutivo local ya hizo pública una licitación de materiales por valor de 3.600.000 pesos. Dicha inversión se destinará a la adquisición de adoquines interretrabados, modalidad de construcción que, a diferencia de pavimento, permite el avance de obra en cualquier época y condición climática del año. ¡Suscríbete al canal! A un trazado que permita respetar el diseño del paseo a la estación y con la premisa de no destruir o modificar los elementos que conforman el patrimonio histórico de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! Más noticias. Campaña Vacuna Antigripal. Inicia una nueva etapa de vacunación en el país, en esta ocasión de la mano de la vacuna antigripal. gripal. Alrededor de 600 dosis son las que han llegado a Zapala con la premisa de ir aplicándolas a los grupos priorizados. Embarazadas, niños y niñas de 6 a 24 meses tienen la posibilidad de recibir la vacuna de manera gratuita, sumándose además al personal de salud y las personas mayores de 65 años que ya tienen la inmunización contra el COVID-19. La metodología de aplicación será la misma que se implementa con otras vacunas de uso regular, es decir, en vacunatorios y centros de salud sin necesidad de sacar un turno previo o inscribirse. Aquellas personas que aún no tienen ninguna de las dos vacunas, COVID y antigripal, y forman parte de la población objetivo, se les recomienda priorizar la primera. En caso de haber recibido una o dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, sí se recomienda aplicarse la antigripal. Más allá de cuál se aplique en primer lugar, siempre se deberá esperar al menos 14 días entre la vacuna COVID-19 y la antigripal. Con respecto a la llegada de dosis contra el coronavirus, Carla Rojas, jefa del área programa del Hospital Zapala, relató a Radio Municipal que las mismas continúan arribando a Zapala de manera paulatina. Por estos días están llegando primeras dosis para personas mayores de 60 años y algunas del segundo componente del Sputnik V. Rojas le recordó a la población que quienes se hayan inscripto pueden verificar si el comité se realizó sin inconvenientes a través de www.saludneuquen.gov.ar. Además, la profesional de la salud hizo hincapié en la importancia de vacunarse, ya que se acerca el invierno y la sociedad se ha relajado. Todo esto va a significar que tendremos una mayor circulación de gripe que no tuvimos el año pasado por estar en cuarentena. Fuente Hechos Neuquén. Finalizó el operativo PUN en rutas neuquinas. La Subsecretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad, informó la finalización del operativo PUN y realizó un balance de los resultados. El operativo de seguridad vial, que comenzó el 1 de diciembre del 2020 y se extendió a lo largo del verano, arrojó esta temporada una reducción del 37% de la siniestralidad. Villa Lancostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes fueron las ciudades con mayor siniestralidad. Los datos fueron aportados por el observatorio vial. El operativo PUN se enfocó en el acompañamiento preventivo y seguro a turistas que visitan los destinos turísticos y que circulan en las rutas de la provincia. Con respecto a la metodología implementada durante los operativos viales, Lucas Gómez, director provincial de seguridad vial, explicó que durante el operativo se llevó a cabo un despliegue de recursos en un sistema de patrullajes con el objetivo puesto en la prevención de incidentes viales con mayor presencia en zonas de alto riesgo indicadas por el observatorio vial. El patrullaje se complementó con puestos fijos para establecer presencia en zonas de alta velocidad con el fin de evitar la ocurrencia de un siniestro vial y brindar una rápida y oportuna asistencia en caso de que sea necesario un rescate. Las tareas de asistencia y prevención se ubicaron en las rutas 22, 40, 237, 231, 13 y 23 y en las localidades de Villa Alchocón, Piedra del Águila, Villa Pehueña, Cenillosa, Villa Lago Meliquina, Pino Achado, Las Lajas y Zapala. Fuente Neuquén informa. Los datos del tiempo para mañana jueves 22 de abril. Tendremos en nuestra ciudad cielo mayormente cubierto con una temperatura máxima de 14 grados, la mínima de 10 grados, viento de 13 kilómetros en la hora, ráfagas de 26 kilómetros del sector oeste, presión en hectopascales 1014. Farmacia del Alto nos informa que hasta mañana a las 8.30 estará de turno Farmacia Mavil en Avenida Roca 515. De esta manera llegamos al final del servicio informativo de este día miércoles con estas novedades y también contarte, bueno, con respecto a los cortes de ruta, sigue todo con la misma modalidad, se había hablado de que se habían cortado los caminos alternativos, pero en la mañana de hoy nos informaban que no, que probablemente en el transcurso de la jornada iba a suceder. Sí, la noticia es que sobre la calle, perdón, la ruta que va a Las Lajas, donde está Zona Franca, sí hay un corte, eso también complicaría el tránsito para aquellos que necesitan viajar hacia el norte. Así que por ahora esas son las novedades, no hay respuesta del gobierno, no hay mesa de negociación, por ahora no ha habido diálogo y no hay ofrecimientos tampoco, así que veremos cómo sigue esto, vemos que cada vez la situación se complica un poco más, es interminable, si te acercás a las estaciones de servicio, la fila es interminable, la gente está atenta, haciendo fila desde temprano, incluso no habiendo combustible, la gente se queda haciendo fila para cuando llegue, así que realmente una situación un poco estresante, pero todos acompañan la lucha de salud. Nos vamos, que tengan excelente resto de jornada y será hasta mañana. Música 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 Música